Unito, quince, dos, trece, doce, once, siete, nueve, cuatro, siete, seis, cinco, cuatro, seis, dos, hasta acá, uno, dejo a la vuelta arriba, vea, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Mostramos, mostramos esta Trabajo a uno Cero Siguiente Muy bien, corramos A mi amigo Le damos a mi amigo Vamos a decirte a mi amigo No vale cambiar Voy a necesitar Siguiente palabra Yo tengo amigos Tres, dos, uno Música maestro 15, 14 13, 12 11, 10 9, 8 7, 6 Vamos amigos 5, 4 3, orejas, orejas 2, 1 0 Cuatro amigos 5 5 4 6